¡Hola! ¿Qué tal, Puminegros? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les traigo un pequeño unboxing de material que pedí hace algunos días y les va a encantar porque en el paquete viene incluido un material completamente nuevo en el canal. Así que, quédate conmigo y acompáñame a abrirlo. Primero comenzaré con el Fomi diamantado que luego lo andamos ocupando en diversas manualidades y como ya no tengo de ni un solo color, pedí 13 hojas de Fomi en diferentes colores y tonalidades como morado, rojo, dorado, otra vez morado pero este tono es un poco más desvanecido, rosa tonalidad pastel, azul cielo, la verdad este color me gustó mucho como brilla, blanco, nunca había comprado este color, no tengo idea del por qué, tal vez no lo ocupaba en su momento, verde limón, plata, verde con tonalidad oscura, azul rey, aunque en el video se nota más claro pero no lo es, rosa pastel con una tonalidad más clara que la anterior y fuchsia, aunque no lo nota mucho la cámara por el tipo de iluminación. A simple vista no se nota mucho la diferencia de colores en la cámara, pero como les dije, es por el tipo de iluminación que estoy utilizando. Continuaremos con las perforadoras de figuras que en esta ocasión pedí solo estas dos, las cuales una de ellas es dos en uno, me gustó más su diseño ya que ahorras un poco más de espacio con ellas y bueno, las figuras que traen las perforadoras son un osito, una estrella y una carita feliz y con estas mismas perforadoras también pedí una perforadora de las normales porque luego se necesita perforar hojas, foamy, cartón o cualquier otro tipo de material a la hora de que estamos realizando una manualidad y con esta no nos complicamos mucho la vida. También pedí estas dos botellas de silicón líquido porque por lo regular es el tipo de adhesivo que más utilizo, ¿por qué? Bueno, porque es el que más me sirve para pegar casi cualquier tipo de material y porque es más duradero que el pegamento en barra o cualquier otro pegamento, lo que no me gusta del pegamento en barra es que luego decolora las hojas de colores o después de un rato se despega el material y por eso me di a la tarea de buscar un pegamento más resistente. Así fue como conocí al silicón líquido, tal vez estarán opinando que este tipo de adhesivo tarda en secar, pero lo que pasa es que el silicón líquido tiene su chiste, pero eso lo comentaré en otro video. Y así hemos llegado a la parte que más esperaban de este unboxing que es el Foamy Moldeable. Este me costó un poco conseguirlo ya que no en cualquier papelería los venden, por lo regular los consigues en puras papelerías grandes y tuve que ir hasta el Zócalo Capitalino para poder encontrarlas, aunque me faltaron como dos colores en total, pero conseguí la mayoría y como ven, desde la envoltura ya empezamos a sentir lo suavecita que está la masita. Este tipo de empaque viene con un abre fácil. Y lo que más me gusta del empaque es que viene con su sello hermético para guardar el contenido que no uses y volverlo a usar después. Desde el momento en que empecé a sacar el contenido, la masita tenía una consistencia muy suave, la verdad mi reacción fue así como de ¡Wow! ¡No inventes! ¡Esto se siente increíble! Y se me hizo muy parecido a las disque pelotitas que te venden en el metro a $10 pesos, que según son de masita de Play-Doh. Y pues una vez les compré unas a mis pequeños solo para ver de qué eran, porque se veían muy curiosas la verdad. Bueno, los que viven en la Ciudad de México y han viajado en el metro sabrán a cuáles me refiero. Aquí tenemos el Fomi en colores amarillo, blanco, azul cielo, negro, verde bandera, naranja, este naranja se ve muy claro, azul rey, verde limón, color carne, aquí en el video parece blanco pero es color carne, rojo, y por último morado, la verdad me volví loca al ver el Fomi moldeable que la neta no me preocupé por comprar más material. Y bueno, hasta aquí es todo por el mini unboxing de hoy. No se olviden de comentar qué les pareció el material y si aún no consiguen el Fomi moldeable háganmelo saber, ya que en unos cuantos mesesillos estaremos realizando un super sorteo internacional, así que no olviden de suscribirse y compartir este video. Yo soy Fomita Negra y nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero chicos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!